Música Hoy hablarles compañeros de las mujeres del CUA Que bajaron de los cerros por orden del general De la María Venancia y de la banda Aguilar Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria es la patria Dicen que al chico González no lo volvieron a ver De noche se lo llevaron para nunca más volver A Esteban y a Juan Hernández los subieron al avión Y al aterrizar más tarde ya nadie más los miró Ay, ay, a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá A la Candida Martínez un guardián la combinó Ven y chavala le dijo Lávame este pantalón La cipota campesina fue mancillada y no más Y tachó desde un afiche reía en el taquesal Ay, 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 a nadie vimos pasar La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá Ay, 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 la patria llorando está Retoñaban los jiquisques Estaba la milpa en flor Cuando la pobre Matilde la patrulla la agarró La indita abortó sentada con tanta interrogación Me lo contó la quebrada que baja del setentrion Ay, 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 la patria llorando está La noche negra se trata aquel llanto torrencial Ay, ay, la patria llorando está Parecen gritos de parto los que se oyen por allá Voy a hablarles, compañeros, de las mujeres del CUA Que bajaron de los cerros por orden del general De la María Venancia y de la Amanda Aguilar Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar Dos hijas de la montaña que no quisieron hablar